Y otro incidente sucedió cerca de las 11 de la mañana en Güemes, esquina Mitre, pleno centro salteño. Debido al caos vehicular en la zona, una camioneta cangú habría tocado sin querer a una persona que se encontraba en esa misma esquina en una bicicleta. Son diferentes las versiones de los involucrados en este incidente vial ocurrido en la mañana de hoy. Hablamos con el conductor de la camioneta y también con el ciclista. ¿Usted es conductor de la camioneta? ¿Qué sucedió? ¿Hubo un inconveniente con una bicicleta? Con la bicicleta. Yo estaba parado ahí, él estaba parado en media calle, en media de la bosca de la calle, discutiendo con uno que pasaba. Ha hecho la intención de... Por problema de tránsito. ¿Ah? Por problema de tránsito. Supongo que debe ser por eso, porque estaba en media calle. Y bueno, ha querido arrancar de ahí, se ha caído, y yo venía ya arrancando también porque estaba parado esperando que yo termine de discutir. Y bueno... Yo estaba en la bicicleta parado ahí en la esquina, cuando voy a arrancar siento que el señor este, da la impresión que arrancó, me debe haber enganchado con la patente o algo, y me volteó con la bicicleta. Me volteó y me rompió la bicicleta, viste, y yo estoy trabajando, me rompió la... Mira, me perjudico, no te doy ni idea cómo me perjudica el tipo este. No sé si tendrá carne para manejar este muchacho, mira la cantidad de años que debe tener, anda a saber si es que está habilitado para manejar. Se hablaba de que usted estaba discutiendo con otras personas en medio de la calle. No, 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 para nada, yo me paré acá para arrancar y seguir, me estoy yendo a cobrar una factura que me están debiendo, así que acabo de arreglar mi bicicleta para salir a poder cobrar una moneda, mira. Y mira, el tipo este me perjudica.